Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Pues aquí les traigo un nuevo videíto con cuatro tips de los cabellos, bueno, lo primero que vamos a hablar es primero del cabello poroso. Tengo, disculpenme que tenga esto, pero necesitaba hacerlo con esta nota para poder explicarle bien cómo hacerlo, o sea, cómo saber que el cabello está poroso y demás. Pues en mi nota, porque me gusta anudar todo, todo para saber qué hacer. ¿Qué le digo? Mira, un cabello poroso, hay que saber, porque está, por ejemplo, son las escamas, vamos a suponer que es como un pescado y cogen un sorbete o un filamento, vamos a suponer que este es el cabello. Entonces, ¿qué pasa? Que el cabello está lleno de escamas, que es como el pescado, las escamas del pescado, cuando tú la levantas, pues lo que hace es que se levantan y es como absorber absolutamente todo lo que abre. Cuando abre, absorbe. ¿Qué pasa? Que cuando se abre la cutícula del cabello, absorbe todo lo que tú le pones. Eso, por ejemplo, ¿cuándo hacemos eso? Cuando aplicamos tinte, cuando se aplica una decoloración, pues cuando se aplica una decoloración, las escamas del cabello, o sea, la cutícula, se abren y al abrirse sueltan toda lo que es la humedad, por eso el cabello se contorna poroso. También puede ser por genética. Hay personas que por genética el cabello le es poroso, la madre lo tiene poroso, o el papá, y así sucesivamente puede que lo puede hederar, hederar esta parte. ¿Qué, por ejemplo, puede volver el cabello poroso? Bueno, el medio ambiente, los químicos que utilizamos. Un ejemplo como el lavar mucho el cabello, el usar productos con sal, el no tratarlo bien, el mojárselo, dejárselo mojado, poner cabello poroso, usar productos que no son adecuados para tu cabello, eso pone el cabello poroso. ¿Qué pasa? Que para cuidar tu cabello poroso, un ejemplo, está usar buenos productos, determinación, como una buena mascarilla, la mascarilla, los aceites son esenciales, ya que sellan la cutícula e hidratan y no le permite que se quede abierta cuando le van a aportar productos que le ayudan al cabello, o sea, como para hidratarlo. Que un ejemplo daña también el cabello poroso o los secadores. Me encanta usarlo, me fascina, pero hay un problema que con el tiempo, tantos secadores dañan el cabello, claro. Tú como profesional tienes que explicarle al cliente qué producto debe aplicarse el cliente. Por ejemplo, vamos a poner mascarillas, ampollas que te hidraten, las planchas, no vas a hacer tantas planchas, cuando tú te pasas mucho la plancha el cabello se quema, se tuesta. Entonces, tengo estos cabellos acá que les voy a mostrar que es para hacer una prueba. Un ejemplo, este es un cabello que no está lavado, está deshidratado, pues el cabello poroso se ve así, de esta manera. Entonces, aquí para tú hacerle una prueba a un cliente, para saber si el cabello es poroso o no, tú coge un cabello desde la raíz, perdón, desde la raíz, y lo saca, lo saca así, como estoy yo sacando este. Bueno, no sé si en la cámara se notará mucho, pero estamos haciendo el ejemplo. Si tú, cuando tú haces esto, desde raíz, hace esto, apuntas, lo que hace es que verifica si el cabello está poroso o no. ¿Cómo tú sabes si el cabello está poroso o no? Pues cuando tú lo pasas de raíz a punta, pasa tus manos y siente el cabello suave, significa que no hay porosidad o hay muy poca. Pero cuando el cabello está, un ejemplo, que tú lo pasas y sientes nudos, nudos en el cabello, porque sucede en un filamento de cabello, o sea, en un cabello, puedes darte cuenta si hay porosidad excesiva o no. Porque cuando tú le pasas el dedo, los dos dedos, tú sientes como que va bajando como con nudo y te va como, vas sintiendo, mira, este tiene poca, aquí tiene porosidad, en las puntas. Porosidad de ahí tiene, porque tú sientes el cabello con porosidad, sientes los nuditos, es como cuando a ti se te amaraña el cabello y tú sientes los nudos, eso sucede con este tipo de cabello. Bueno, ya saben, para cuidarse el cabello, tienen que hidratárselo mucho, no pasarse tantas planchas, usar muchos aceites, los aceites ayudan bastante, regeneran muchísimo la cutícula y te ayudan con un buen secado a rolo. El secado a rolo, ¿por qué yo recomiendo tanto el secado a rolo? Pues porque el secado a rolo te sella la cutícula y te permite que el cabello se seque sin tanto caliente, ya que cuando uno utiliza el blower más el secado más las plancha, esto hace que se queme el cabello. Bueno, si usted es main, yo todavía no le he subido ni un solo video de plancha, no es porque no la utilice, sino que tengo otro estilo de utilizar la plancha que no es igual que las demás, que hay muchas que le pasan blower, después que le pasan blower, le pasan la plancha, yo no la utilizo así, yo tengo otra manera de cómo hacerlo. Bueno, hasta ahora, esponjoso. ¿Qué pasa cuando tu cabello se esponja? Pues sucede bien el caso que cuando tu cabello se esponja es porque está falta de deshidratación, el cabello se esponja porque quizá tu alimentación no es muy buena, el cabello se te esponja porque simplemente tú te lavaste el cabello y te lo dejaste mojado y no te lo aplicaste una buena mascarilla, el cabello se esponja porque la raíz se aplana y las puntas también, entonces eso hace que el cabello cuando se levanta se den esponjoso o también una mala terminación de blower. Hay muchas que no son tan buenas, pero si hacer cualquier químico, traten siempre de hacer o no traten, si no, deben de hacerlo siempre una prueba de elasticidad y porosidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú haces una prueba de elasticidad y porosidad, pues el cabello, tú sabes para qué está apto y para qué te sirve. Bueno, hasta ahora espero que se lo aprendan y puedan practicarlo, ya que cuando tú vas a la peluquería y te hacen una prueba de elasticidad y porosidad, hacen, tú le haces entender al cliente o ya sabe el cliente que tú eres muy profesional y cuidas su cabello. Bueno, hasta ahora, gracias, bye bye, ya saben, suscríbanse, dedito arriba, gracias, estamos casi, casi, casi llegando ya a los 10.000 suscriptores. Ay, estoy súper feliz, súper contenta, no sé, no me aguanto en el cuerpo, pues esperemos que lleguemos de aquí a diciembre a los 10.000 suscriptores. Gracias de vera por el apoyo que me dan, me siento inmensamente feliz, contenta porque siento su apoyo en cada mensaje que me escriben, siento que están ahí, que somos una familia que vamos aprendiendo ustedes de mí y yo de ustedes. Gracias por sus consultas que me hacen sentir tan bien y yo les respondo también porque sé que hay muchas que tienen muchas lagunas cuando terminan de su curso de peluquería y de cosmetología también, hay muchas que hacen peluquería y otras que hacen cosmetología. Yo estudié e hice cosmetología, cosmiatría también hice. Y eso es muy importante, prepararse muy bien porque a la hora de tú trabajar con un cliente debe estar muy preparado y muy apto porque hay muchos estilos de cabello, hay mucho estilo de personas, muchas cosas por las cuales seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias, espero que estén bien todas y todos. Saludos, los quiero, un beso, un abrazo. Bye. ¡Gracias!